Es un placer estar aquí un día más en esta especie de maratón temática sobre la estampa y todo lo que implica y la verdad es que es estupendo poder presentar a un compañero, a un amigo y a una persona que realmente es un gran experto sobre el tema que nos va a presentar, que es la importancia de la estampa en la formación del artista. Sabemos que el espíritu de este seminario es discutir tipología de la estampa, pero no únicamente desde el punto de vista procesual, sino también conceptual, qué implica una estampa, un poco lo que decía Juan Carrete ayer, para qué hacer todo esto y en ese para qué el papel de la estampa como diseminador de conocimiento es absolutamente fundamental y creo que Ricardo Orcajada es una persona absolutamente adecuada para hablar del término. Ricardo es profesor en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Es un investigador que ha dedicado gran parte de su trayectoria personal e investigadora a analizar la importancia del dibujo, el dibujo anatómico, la estampa. Ha sido coordinador del máster de investigación en arte y creación, coordinador de actividades extraordinarias de los cursos de verano del escorial y cuenta con numerosas publicaciones, artículos, ponencias alrededor del dibujo como proceso y el dibujo como diseminador de conocimiento, como decíamos. Él pertenece al grupo de investigación, dibujo, gráfica y conocimiento, lo que nos da pie a pensar cuánto de su talento y de su capacidad ha dedicado en analizar profundamente lo que implica la obra sobre papel en distintos aspectos. La suerte es que además ese trabajo conceptual, teórico, se compatibiliza con su labor como artista, con lo cual él cuenta con esas dos referencias, esa referencia del hacer y esa referencia del saber y de haber estudiado a otros, lo que permite que en unas jornadas como esta su experiencia, su conocimiento pueda ser casi multidisciplinar, porque no habla solo desde fuera sino también desde el hacer. Como digo es un placer presentarle y iniciar el día con él y así que os dejamos con la importancia de la estampa en la formación del artista. Bueno, muchísimas gracias a Margarita González y a Ana María Ross, organizadoras de este seminario y a ustedes por su asistencia y también les aviso por su paciencia porque al final me han salido un puñado de folios, con lo cual vamos a tener un rato entretenido. Para poder hacernos una idea de la importancia de las estampas en la formación del artista hasta bien entrado al siglo XIX, tendremos que acercarnos primero a las estrategias docentes que se desarrollaban en los talleres al final de la Edad Media y principios del Renacimiento. Encontraremos en estas prácticas que toda formación posible pasaba por diferentes grados de copia y de imitación. Y como en cualquier actividad gremial existían unas normas más o menos establecidas dependiendo de las zonas geográficas que designaban objetivamente la calidad de una obra. Estas normas estaban tan claramente definidas que, por ejemplo, en la Castilla del siglo XVII era otro pintor, no el autor, el que ponía el precio, al menos orientativamente, al trabajo encargado una vez finalizado este. Para este fin debía elaborar un informe escrito razonado brevemente con los motivos de la tasación. Esto, que es un ejemplo muy prosaico, nos da una idea precisa de lo profundamente gremial que era el mundo del arte hasta el siglo XIX. El relato histórico predominante nos muestra un conjunto de prácticas individualistas fundamentadas en la rebeldía del genio que eran, pues, obviamente muy excepcionales y, aun siendo excepcionales, se fundamentaban en unos sólidos talleres y en unos gremios muy jerarquizados y muy sólidos socialmente. La norma general, incluidos los genios, era el trabajo en el taller. Un taller que estaba perfectamente jerarquizado dependiendo de la relevancia del maestro. En estos talleres encontraremos desde el asistente adolescente que da sus primeros pasos calcando dibujos sobre el lienzo. El primer ejercicio de aprendizaje de dibujo es el calco, es calcar estampas para acostumbrar a la mano a moverse sobre el papel. El calco siempre ha sido una reivindicación por parte de los profesores, aunque parezca que es algo negativo, nefasto, que imposibilita la creación o el desarrollo del alumno. Sin embargo, es un ejercicio fundamental y necesario. Aparecen adolescentes, aprendices preparando bases o moliendo pigmento y pasamos a los ayudantes especializados en paisajes, en nubes, en ropajes, en bodegones y llegaremos finalmente a que avanza libremente la obra del maestro bajo su dirección. Quedando esta pendiente para los últimos ajustes dados por el maestro de taller. Lógicamente esta jerarquía, derivada del modo de trabajo, suponía un sistema de aprendizaje basado en la repetición de metodologías y de estrategias. Este sistema pedagógico, que David Hatz, tomando el concepto de Edwin Panosky, define como imitatio en su conjunto, tiene su origen, al menos etimológico, en la competición artística narrada por Plinio en su historia natural entre Zeus y Parrasio. Este sistema docente, para resumirse en la fórmula, se puede resumir en la fórmula usada por los tratadistas de los siglos XVI y XVII hasta la saciedad, as imitatio naturai. Esta fórmula, as imitatio naturai, que llega hasta bien entrado al siglo XX, no es tal como la entendemos nosotros hoy, dado que los procesos artísticos de la segunda mitad del siglo XX sí que facilitan, bueno, as imitatio naturai, quiere decir, el arte imita la naturaleza. En este caso, en realidad, en el siglo XVI y XVII, a lo que hacía referencia es que el arte lo que hacía era representar la naturaleza. Tengamos en cuenta que la primera ciencia moderna que se tiene en Occidente es la pintura. Antes de la astronomía o antes de la química o antes de, no sé, cualquier otro tipo de formulación científica, la primera ciencia que como tal aparece en Occidente es la pintura de la mano de Durero, sobre todo, de Durero y de Leonardo. Son los primeros que se acercan a la realidad, la estudian, la analizan, la representan y la intentan poner al servicio de, en este caso, de la representación que era su oficio. A veces se nos olvida eso, ¿no?, que es la pintura la primera ciencia y por algún tipo de motivo se va siempre hacia la parte más humanista, ¿no?, pero la pintura y la representación, el dibujo, tienen una fundamentación sobre todo científica. En la segunda mitad del siglo XX, esta fórmula, el arte imita la naturaleza, sí que se hará explícita con trabajos como los de John Case, en los cuales sí que los procesos artísticos de creación de la forma son imitados desde la naturaleza, ¿no?, la forma azarosa, el fluir, el accidente, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, en este momento, en el siglo XVI y XVII, esta formulación hace referencia a la representación. Esta fórmula ponía el acento en aquellos aspectos formales que constituían las normas de una representación, fundamentalmente realistas, y que permitía una objetualización de las prácticas artísticas y una evaluación objetiva de la obra realizada, o lo que es lo mismo, manteniendo el cadácter gremial de la Edad Media, incorporaban la reciente nobleza intelectual reconocida en el Renacimiento. La tratadística española es un buen ejemplo en este sentido, y aquí, bueno, haría referencia a los estudios de Paco Serrayer, no sobre tratadística española. Tanto Vicente Calducho, en 1633, como Francisco Pacheco, en 1622, harán uso de esta fórmula de la que derivarán todo su sistema de enseñanza. A este sistema que Das denomina imitatio, como podemos ver en la diapositiva, en la imagen, se le añadirán aspectos ideológicos propios de la contrarreforma, que no nos interesan en este caso, pese a su enorme peso dentro de la construcción pedagógica conceptual. Esto quiere decir más o menos que, en un principio entre el siglo XVI y el siglo XVII, se produce un giro aristotélico en cuanto a las prácticas artísticas, pasando de una ideación neoplatónica del siglo XV, sobre todo de la formación florentina, de Pico de Amirandola, bueno, de todo el neoplatonismo florentino, y sin embargo, en España, sobre todo, se gira, por medio de la lectura de Santo Tomás, hacia unas prácticas aristotélicas, unas prácticas más ligadas al estudio, más ligadas a la realidad, que marcará una diferencia muy importante de todo el arte, hasta muy bien entrado el siglo XIX y el siglo XX, prácticamente. Sí, bueno, Das denomina imitatio, y se le añadirán aspectos ideológicos propios de la contrarreforma, que no nos interesan, y que tienen que ver con el concepto de decoro. El concepto de decoro era algo que, curiosamente, aparece en el arte del siglo XX también, incluso más en el siglo XXI, que es el carácter moral y el carácter ético de la obra de arte. La obra de arte, la construcción de una obra o la construcción de una imagen, en este caso, no es algo neutro, sino que tiene un carácter formativo de la individualidad del espectador, en cuanto que se le dan unas normas morales y éticas para su comportamiento a partir de esa imagen. A este término se le llamó decoro y proviene del arte helenístico, de las últimas etapas del arte griego, ya el arte alejandrino, para que nos entendamos más exactamente. Bueno, siendo este, el decoro, un término entonces ligado sobre todo al carácter ético y formativo e instructor de la obra de arte. Frente a estas prácticas formalistas, nos encontraremos con otra formulación antagónica, completamente contraria, que es el cognitio, definido en los tratados españoles, por seguir con el ejemplo dentro de un contexto cercano, por Gaspar Ruiz de los Ríos en 1600 o por Juan de Jauregui en 1618, y que llega hasta Antonio Palomino en los tres tomos que tiene sobre el museo pictórico, publicados entre 1715 y 1724. Esta teoría abogaba por la necesidad de dar libertad al creador para ajustarse ideológicamente a la representación, más allá de formulaciones objetivas o de estrategias rígidamente normalizadas. En este caso, el objeto a imitar no era la naturaleza, sino los textos o las ideas doctrinales. Esta enseñanza se organizaba más desde un conjunto de textos comunes a todos los humanistas europeos, y mucho menos desde la práctica, privilegiando en este caso la inteligencia, madurez y habilidades del artista, como prefiguración del genio romántico, frente al artesano de taller cumplidor de las normas del gremio. Esta tendencia es profundamente especulativa y muy cercana al ámbito manierista. Entre estas dos tendencias docentes, formativas, vamos a encontrar, aparecerá una intermedia, intermedia, cuyo origen se sitúa de la misma forma en los textos de Plinio, en el entorno legendario de Ceuxis. Esta se llamará electio. El electio es un sistema artístico, es una estrategia, más bien de representación, que intenta emular la naturaleza y el proceso de construcción del mundo clásico, escogiendo de la realidad distintos aspectos para formar una composición que mejore el mundo objetivo. Tratadistas como Pablo de Céspedes, en 1600, o el poeta Carrillo y Sotomayor, introducirán dentro del electio un nuevo término, que es el correctio, como podemos ver, que no siendo un concepto mimético, complementaba los tres anteriores, permitiendo al artista hacer aquellas modificaciones que considerase oportunas y que no estaban sujetas al modelo de la naturaleza para obtener una mejor obra. Finalmente, concluyemos este apartado señalando que las tres primeras formulaciones, imitatio, cognitio y electio, convivían de manera más o menos habitual en los talleres, así como en la formación del artista, siendo en realidad una forma gradual de aprendizaje que comenzaba con la imitatio, es decir, con la imitación de naturaleza, la imitación de la copia de estampas, pasaba a la electio, es decir, el alumno ya tenía, el aprendiz ya tenía un conocimiento suficiente como para poder discernir cuáles eran las formas más bellas o menos, o cuáles eran las formas que se adecuaban mejor o peor a la representación y hacer con ellas una nueva imagen, y finalmente aparecía la cognitio, que era el momento en el cual accedía a la mayor libertad posible para poder construir la escena que él quisiera. Durante todo este proceso, el artista o el aprendiz debía de aplicarle, más bien le venía aplicado desde fuera el correctio, es decir, el ajuste de cada una de las partes que él o bien copiaba, o bien elegía, o bien imaginaba a aquello que iba a representar, bien fuera una representación objetiva de la realidad, bien fuera una representación de un texto, un hecho histórico, una fábula, un hecho bíblico, normalmente la correctio venía dada por, o bien el poeta que había elegido la escena a representar, por el sacerdote o el representante eclesiástico que hubiese elegido la escena de la Biblia para representar, o simplemente por la persona que había hecho el encargo, pero normalmente se aplicaba de esta manera, y era un proceso que, bueno, nosotros no vamos a entrar en ello, pero tenía un carácter sobre todo simbólico porque hace referencia a la Santa Trinidad, son los tres aspectos de un triángulo, los cuales, bueno, dependiendo de la escuela o dependiendo del taller, la imitatio, la electio, la cognitio se colocaba en la parte superior y en la base estaban los otros dos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una escalera o una ascendencia que tiene un carácter tanto formal como social, pero también algunos de los artistas lo utilizaban como una evolución espiritual. Bien, el origen, bueno, este escarducho, el origen y precedentes de las cartillas, hasta aquí hemos visto un poco muy por encima, de forma muy rápida, el contexto general de aprendizaje en un taller durante la última etapa medieval, todo el renacimiento, todo el barroco y llegamos prácticamente al siglo XVIII con este tipo de prácticas. Ahora vamos a ver la parte práctica de cómo el grabado se utilizaba dentro de este sistema de enseñanza. El origen y precedentes de las cartillas lo vamos a encontrar en tres modelos muy diferenciados de prácticas gráficas. En primer lugar, el exemplum, luego las botegas y luego los tacuinis. Tanto los tacuinis como las botegas convivían en los talleres, lo vamos a ver ahora. El exemplum sí que es un precedente histórico muy anterior, pero también muy relevante por el contenido que conlleva. Como hemos visto, el proceso de aprendizaje era largo y en él convergían muy diferentes motivaciones profesionales, sociales y económicas. Para este fin, el maestro de taller solía elaborar diversos materiales, adecuados a cada momento del proceso, para completar, orientar y mejorar la formación de sus asistentes. Así como para aliviarse el trabajo y centrarse en lo que realmente podía ser productivo, que era el encargo. En el siglo XVIII, y bajo la influencia de las academias francesas, estos materiales pedagógicos se extendieron a cualquier ciudadano que quisiera aprender las bases del arte a través del dibujo, convirtiéndose en una importantísima forma de divulgación y en un lucrativo negocio. Pero hasta llegar a ese momento en que a mediados del siglo XIX, y gracias a la litografía, estos materiales son absolutamente comunes, nos tendremos que retrotraer hasta los talleres gremiales de la Edad Media. Es aquí donde aparecen los primeros cuadernos de trabajo llamados exemplum, que tampoco se han llegado hasta nosotros, y cuyo estudio realizó S. Scheller en su obra El Salve of Medieval Model Books, publicado en Hadlen en 1963. Estos cuadernos se componían en un subconjunto de figuras, alegorías, arquitecturas, animales fantásticos, geometrías, arabescos, que no tenían relación ni orden de importancia. Los exemplum son una buena muestra del carácter transdisciplinar de los talleres medievales. Transdisciplinaridad que luego se va a desarrollar en todos los talleres en cada una de las épocas, incluso llegando hasta ahora, dado que estas colecciones de dibujos eran un mostrario común para joyeros, tejedores de tapices o decoradores de armaduras. Su uso era tanto docente como ejemplar, es decir, que servían tanto para enseñar como modelos para la realización de trabajos menores. El más antiguo de estos exemplum es el de Además de Chabanes, que es la primera imagen que hemos visto, recopilada entre 1025 y 1028, y se compone de manera aleatoria de ilustraciones de la Biblia, de fábulas de sopo y de alegorías paganas. Muy similares a estos exemplum son los tacuini, que en italiano quiere decir cuadernos personales. Bueno, no sé lo que quiere decir en italiano, pero vamos, se le aplica, el concepto de tacuini es el de un cuaderno personal, un cuaderno de viaje que llevaba el artista. Estos cuadernos tienen la importancia de que tenemos que tener en mente que los artistas no trabajaban en una sola ciudad, sino que tenían un territorio amplio por el cual se iban moviendo. Es decir, una ciudad no era capaz de albergar y de dar codijo, de mantener sistemáticamente, a menos de que fuera una ciudad muy grande, sistemáticamente a un gremio de artistas permanentemente. De tal manera que los artistas se iban moviendo. En ese moverse hacia ciudades cercanas o cada vez más lejanas, es decir, de ir a buscar el trabajo, los artistas iban recopilando dibujos e iban recopilando también información y aprendizaje que en este caso guardaban en sus cuadernos. Esos primeros cuadernos de los que tenemos nosotros noticia son estos tacuini, el más famoso es el de Grassi, el más completo, porque también han llegado muy pocos hasta nosotros, dado que se utilizaban luego como muestrarios. De los cuales el más antiguo es el de Grassi, recopilado probablemente entre 1380 y 1400, o los corpus de dibujo de Pisanello, reunidos entre 1410 a 1455. Y finalmente el de Gossoli, compuesto entre 1450 a 1465. Estos cuadernos se componen de la misma manera que los exemplum, con una acumulación desordenada de motivos independientes. Animales, figuras geométricas, ornamentales, personajes que rara vez tienen que relacionar entre sí, objetos de uso cotidiano. Son un resumen de lo que hoy conoceríamos como banco de imágenes, es decir, un repertorio iconográfico, del cual ir eligiendo en función de la necesidad y la habilidad. Durante este periodo, los aprendices hacían uso de este material y completaban sus tacuini, sus cuadernos personales con modelos clásicos, si su entorno lo permitía, y si no, con la copia de obras del maestro de taller. Posteriormente, estos cuadernos, estos tacuini, pasaban a formar parte del compendio del aprendizaje de las siguientes generaciones. Es decir, estos cuadernos se han utilizado como material del taller, pero no tenían ningún valor, tan poco valor tenían en el taller que no aparecen en los inventarios. Es decir, no valían menos que los pinceles, para que nos hagamos una idea, o que las espátulas, para que podamos tener una idea. Dado que han utilizado sistemáticamente, sobre ellos se calcaba, sobre ellos se copiaba, se corregía, se recortaban siluetas para calcar, para copiar, como hacía Zulbarán. Es decir, eran un material docente que no tenía la menor importancia y que su finalidad era el aprendizaje y el desgaste, la formación. Es muy común, por ejemplo, en el tacuini de Pisanello, que veamos, pues, o bien imágenes un poco extrañas, como esta de un abocado en distintas posiciones, o estudios como los de ciervos, la vaca, que también aparecen en distintas posiciones. Es decir, tenían una fundamentación científica en la observación, como comentábamos antes. Bueno, posteriormente estos tacuini pasaban a formar parte del convenio de aprendizaje de las siguientes generaciones de artista. Las botellas, las botegas, sin embargo, tienen un carácter bien diferenciado. Los exemplum, los tacuini y las botegas tienen una importancia muy grande en la medida en que formaban al artista, formaban al aprendiz en los distintos ámbitos de su trabajo a nivel conceptual de una manera muy eficaz. Los exemplum son un ejemplo más antiguo, pero los tacuini pertenecían al ámbito personal, al ámbito privado, del aprendiz o del mañarismo. De tal manera que recopilaban un buen conjunto de observaciones de su propia experiencia, pero para un uso privado. Las botegas, sin embargo, son apuntes o son bocetos que se realizaban para la construcción de una obra. Cuando el alumno comenzaba por esos estudios privados del maestro, accedía a un determinado sistema conceptual de visión del mundo. Cuando accedía a la copia de las botegas, lo que estaba haciendo era dar sus primeros pasos dentro del mundo profesional. Eso es algo muy importante. Primero, hay una reflexión íntima o privada, un acercamiento muy tipificado hacia la realidad, una manera de ver, un sistema escópico, y luego se forma el alumno ya en unas prácticas profesionales. Es decir, es un sistema tanto conceptual como procesual muy estudiado y con una finalidad muy clara. No es algo aleatorio. Aunque los dibujos sean menores, sean pequeñitos o no sean estudios muy importantes, pero, sin embargo, el carácter formativo es muy importante. También es muy importante señalar la enorme presencia de lo pedagógico en los talleres y de qué manera todos los artistas, ahora lo veremos después en la confección de las estampas, de las cartillas, tenían una gran necesidad de transmitir sus conocimientos o de formar nuevas generaciones de artistas. Encontraremos en De Fiore, en su libro y model y diseño de la botella del renascimento, publicado en Milán en 1984, la recopilación y la descripción de hasta 13 cuadernos de artista que fueron utilizados en diferentes talleres como material pedagógico de formación, entre el siglo XIII al XV. Estos aún son muy similares a los exemplum descritos por Seller. Como vemos, el modelo varió ligeramente a lo largo de estos siglos, de la misma manera que el sistema de aprendizaje o la jerarquía gremial tampoco cambió mucho. Hacemos hincapié en esto para consolidar la idea de que el sistema de enseñanza ligado a las cartillas y a las hojas sueltas pertenecía a un contexto muy concreto que varió muy poco hasta el siglo XIX. Varió solo en sus motivos, pero no en sus estrategias ni en las formulaciones prácticas o pedagógicas. Estas se fundamentaban en la copia y en el modelo, tanto a nivel práctico como a nivel conceptual, es decir, la copia del maestro y el modelo era el maestro, era el trabajo del maestro y lo que se copiaba y el modelo era un sistema de visión, era un sistema escópico y, por lo tanto, también era un sistema moral, como hemos visto anteriormente con el decoro. La amalgama de objetos representados en los exemplum y en las botegas, escenas, figuras inconexas, se verán reducidos en las cartillas del Renacimiento a la representación exclusiva de la figura humana. La figura se convertirá, como bien explica Juan Bordes, ya hasta bien entrado el siglo XX en el único objeto de estudio y en modelo absoluto del aprendizaje. Y serán excepcionales, durante el Renacimiento, los manuales que recojan otros aspectos como ornamentos o animales. Los más significativos sean los de Vodger, de 1537, y el de Ackmann, de 1578. Estas cartillas de dibujo continuarán en el modelo dos exemplum en cuanto a que se componen de una serie de estampas con fragmentos de la figura. Normalmente comienza por el ojo, que también tiene un carácter simbólico, ya lo veremos, que finaliza, dependiendo del grado de habilidad al que se dirija la cartilla, con alguna figura completa o de medio cuerpo. De este modo, el aprendizaje es paulatino y avanza sumando fragmentos de cuerpo con la finalidad de que el aprendizaje se familiarice, el aprendiz se familiarice lo más posible con la figura. No hay otro medio de expresar un sentimiento o de narrar una historia que no esté inscrita en las posibilidades plásticas de la figura humana. De este modo, será el cuerpo el objeto absoluto de estudio en Occidente. Estas cartillas, al modo de los exemplum, no tendrán explicaciones escritas ni indicaciones más allá de una pequeña presentación normalmente más cortés que pedagógica. Las explicaciones, argumentaciones y teorías se dejarán para los tratados de dibujo que eran muy voluminosos y muy intensos conceptualmente. Vamos a decirlo así. No eran tratados cómodos para poder desarrollar o para poder aprender. Tras las cartillas, el aprendiz tenía que vérselas con la anatomía, la proporción y la fisionomía. Y también estas disciplinas, y creo que ayer se lo presentaron a una de las conferencias, más avanzadas tenían sus cartillas. Según se va extendiendo el uso de estos repertorios, se hace menos necesaria la presencia del maestro, llegando a algunas de estas cartillas a llevar como subtítulo la colectilla de Aprender a dibujar sin maestro que llega incluso hasta nuestros días. Uno de los motivos principales de que estas cartillas fueran tan populares es la relación de afinidad o continuidad que se establecía con el aprendizaje de la escritura y de la caligrafía. Es decir, cada estampa se correspondía con una lección del mismo modo que los cuadernos para aprender a escribir y luego los materiales y la posición y el lugar de trabajo tenían mucho que ver con la escritura y el dibujo. La copia, como método de aprendizaje del dibujo, fue justificada por Alberti en su tratado de la pintura, comparando este sistema precisamente con la escritura por el conjunto de características comunes que ambas tienen. Existen algunos ejemplos de esta relación entre caligrafía y figura humana, como el manual de Merkel de 1782 y el de Mitteli de 1675. Hemos establecido ya un poco, espero, me gustaría creer que tenemos una pequeña idea de cuál es el sistema de aprendizaje de finales del Renacimiento hasta el siglo XIX y lo que vamos a ver ahora es la tipología de las cartillas. Vamos a ver, en primer lugar, que existen dos modelos que establece Juan Bordes, las cartillas de línea noble y las cartillas secundarias. Cuando analizamos el contenido de las cartillas o de las hojas sueltas para dibujar, nos encontraremos con dos modelos muy diferenciados de afrontar el sistema pedagógico de referencias. Como vimos anteriormente, el sistema de copia era fundamental para transmitir los procesos mecánicos de construcción de la imagen, tanto el buen hacer y los procesos de elaboración conceptual como el buen decir. De este modo, nos encontraremos con pintores que realizarán un conjunto de dibujos expresamente que servirán como modelos graduados en un proceso de aprendizaje muy concreto, frente a grabadores que confeccionarán sus cartillas seleccionando o copiando fragmentos aislados de los cuadros de grandes maestros. En las primeras cartillas, las de línea noble, encontraremos de manera nítida los procesos y las formas de construcción de la imagen y el discurso de un maestro. Por lo tanto, Juan Bode las denomina de esta manera, línea noble. En las elaboradas mediante copias, los modelos han sido sometidos a un proceso de asimilación, al proyecto editorial. Es decir, que ya no son exclusivamente un proyecto pedagógico, sino que también se incluye un proyecto económico, lo cual modifica de una manera muy importante el sistema de producción. Los modelos han sido sometidos a un proceso de asimilación al proyecto editorial. Es decir, desvirtuados, más o menos, al ser traducidos a una serie de parámetros que no son solo artísticos. Estas cartillas son denominadas por Juan Bode secundarias y vienen a ocupar el grueso de la producción. Las cartillas que representan la línea noble son muy escasas y reproducen una línea atípica y muy discontinua. Sin embargo, su influencia en las cartillas secundarias, tanto en el proceso pedagógico, en el sistema de enseñanza, como en los modelos, es enorme. Nombraremos las más significativas, en este sentido, aquellas que supusieron la constitución de un nuevo paradigma en la elaboración de estos materiales y, por lo tanto, en la enseñanza del dibujo. En Italia, encontraremos los ejemplos tempranos de Botte, de 1537, y de Amman, en 1578, que ya lo hemos comentado, aún dentro de los exemplum. Y la primera realmente notable por la libertad de su trazo ejecutada en agua fuerte es la de Fialetti, de 1600, que es la que hemos pasado justo ahora, que también es la primera cartilla que se conoce como tal y que tendría su continuación en la cartilla de Franco, de 1611, realizada a partir de dibujos expresamente ejecutados para la misma por el pintor Palma. En Europa Central, un gremio de grabadores extraordinariamente exigente y competente confeccionará cartillas y modelos mucho más rígidos, menos cercanos al dibujo abierto veneciano de las obras anteriormente citadas, tanto de la de Fialetti como la de Franco, pero que son muy destacables en su meticulosidad. De ahí podemos destacar las obras de Haydn, de 1634, Killian, 1745, Schuster, 1730 y Pricelet, de 1721. En Francia, debemos destacar la importante investigación que promovieron estas cartillas en los procesos calcográficos. Las cartillas de dibujo fueron, y los sistemas de enseñanza de dibujo, fueron uno de los motivos principales que motivaron el desarrollo, la investigación de las prácticas gráficas, dado que tenían la obligación de reflejar lo más naturalmente posible las prácticas de dibujo. Bien, destacaremos la cartilla más exitosa de Europa, que es la que estamos viendo ahora, que tuvo 32, 33 ediciones hasta muy entrado al siglo XIX, que es la de Dissénat de Cousine, que tuvo 32 ediciones entre el 16 y el 19, y que aún así, hoy es prácticamente imposible de encontrar, dado lo cual demuestra el uso y el desgaste que tenía este tipo de materiales. El modelo de cartilla española, que la estudiaremos con más atención más adelante, dada su importancia, dado que la cartilla española dentro de las cartillas de dibujo europeas es de una enorme calidad y tiene una presencia muy importante, como veremos en un capítulo específico de ella. Y es algo de lo cual, bueno, pues, tenemos que tener en cuenta porque también nuestra formación académica del dibujo, dentro de la formación europea, es realmente relevante, ¿no? A veces no somos conscientes de esa tradición. Bueno, como vimos antes, cada lámina de una cartilla funcionaría como una lección. De este modo, podemos deducir el método pedagógico en el estudio de estas cartillas propuestos, y si una cartilla está completa, podemos acceder a ella de una manera completa, o bien es una recopilación de un aprendiz, nos va a mostrar bien el sistema pedagógico impuesto por el maestro, bien los intereses que ese alumno tenía. El índice más común de estas cartillas se corresponde con con la siguiente secuencia. En primer lugar, vamos a encontrar una introducción a la geometría euclidiana. Y en esta ocasión, sí que estas láminas se solían acompañar con breves comentarios, más bien anotaciones que ayudaban a la comprensión de los diferentes signos que en ellas se encontraban. A continuación, vamos a encontrar un conjunto de elementos fragmentados de la figura humana, comenzando siempre por el ojo. Y estos podían acompañarse de algún dibujo específico sobre anatomía o proporción, como los que estamos viendo ahora. Finalmente, se cerraban con modelos de figura completa, bien tomados del natural, bien de estatuas clásicas. Algunas cartillas acababan con ejercicios de ropajes o drapeados. Y, lógicamente, la carga de las diferentes partes dentro de la cartilla es muy desigual. Normalmente, se emplea un número muy amplio de estampas para los primeros conceptos y las últimas lecciones, que son mucho más complejas, se reducen a tres o cuatro láminas o incluso una lección, queda reducida a una única estampa. No siendo habitual que la totalidad de una cartilla supere las treinta estampas. Se ha dado ante el siglo XVIII que estas colecciones se hagan mucho más especializadas, ampliando el número de lecciones. Esto motivará que la aparición de partes sueltas en pastículos que recojan de forma mucho más amplia y mejor el conocimiento gráfico que se quiere desarrollar. Esto es así porque en el siglo XVIII el centro de enseñanza, el centro de docencia pasa de Italia a la Academia Francesa. Y es desde Francia desde donde se extiende, desde donde se originan los modelos de aprendizaje, los modelos de enseñanza del arte desde la Academia de Bellas Artes Francesa al resto de Europa. De tal manera que el uso de cartillas que pasa de Italia a Francia se difunde completamente, no directamente desde Italia, sino directamente desde Francia. Se hace muy popular a lo largo del siglo XVIII. Históricamente se tiene constancia de estampas sueltas como modelos hacia 1602, dibujadas por Agostino Carracci, grabados por Pietro Stefanoni. Carracci también es uno, junto con Cusin, es uno de los bestsellers digamos de la formación gráfica. La primera cartilla como tal aparece en Venecia en 1608, diseñada, dibujada y grabada por Fialetti bajo el título de Ilbero Modo de Odine per disegnar tuteliparti et membra del corpo humano. Esta cartilla, más o menos, establecerá los modelos pedagógicos posteriores desarrollados, como vimos, en los talleres renacentistas italianos y consolidados y normalizados en la Academia Francesa del XVIII y que se extenderán por toda Europa. Técnicamente, estas cartillas se realizan hasta el siglo XVIII con un reducido número de técnicas, silografía, buril y agua fuerte, y todas ellas tienen como vehículo para construir la imagen, principalmente, la línea. De hecho, casi exclusivamente. El método pedagógico, por tanto, se ve limitado por la técnica de reproducción. Les he puesto los distintos ejemplos para que vean cómo se producía el aprendizaje. Primero, se hacía una silueta y se cuadraba, más o menos, digamos, dentro del papel y a continuación se producía un sombreado, o se elaboraba un sombreado. Veremos luego, con más cuidado, cuál era el sistema de elaboración, porque también vamos a analizar las distintas texturas de las distintas técnicas para poder entender de qué manera influenciaban dentro de las prácticas del dibujo. De este modo, era habitual que el ejercicio comenzara por el delineado de la silueta, como estamos viendo, de la figura, así como de todas y cada una de sus partes, para que en una figura anexa, igual a la primera, reproducir el sombreado mediante rayado, líneas geodésicas o tramas cruzadas. Esta técnica de dibujo proviene del grabado aburil, que es la más antigua de las que conforman las técnicas de grabado calcográfico y que proviene del ámbito de la decoración de la joyería. Tanta influencia tuvo este método de trabajo, es decir, la estructura aburilada de construcción de planos, que se aplicó hasta finales del siglo XIX con técnicas de dibujo tan diferentes como la sanguina o la tinta a pluma. Vamos a ver ahora un compendio muy rápido, porque sé que se lo mostraron ayer, de las técnicas de grabado utilizadas en las cartillas. Comenzaremos por la silografía, pasaremos por la calcografía, que es el grueso más importante, una pequeñísima parte de litografía, veremos algunos ejemplos de fotografía que son muy pocos y muy al principio y acabaremos con un ejemplo de realidad aumentada para ver cómo estas prácticas docentes aún siguen viviendo en la actualidad mediante el uso de otro tipo de tecnologías. La relación entre el grabado y el dibujo es muy estrecha. Tanto es así que en realidad el grabado no deja de ser un dibujo realizado sobre un material que permite su reproducción y por este motivo sus relaciones han sido siempre bidireccionales. Los procesos de grabado han buscado siempre reproducir la frescura y la inmediatez de los dibujos, así como la variedad de sus técnicas, el esfumado del carbón, la transparencia de la aguada, la morbidez del lápiz o la inmediatez de la pluma tinta. Todo esto suponía un proceso de traducción. A mí me interesa mucho el concepto de traducción en cuanto a dibujo, en cuanto a la relación de dibujo y de grabado. En realidad siempre los grabados hasta el siglo XIX de manera muy esporádica en alguna ocasión anterior y sobre todo hasta el siglo XX han sido la traducción de un dibujo. Se tomaba un modelo y se hacía el grabado de tal manera que al final el grabado era una traducción. Actualmente no. Actualmente los grabados tienen unos procesos independientes de producción y las estampas, pero en su origen era un sistema de traducción del dibujo a un sistema de reproducción, lo cual tenía muchas limitaciones y lo convertía en un sistema peculiar, para construir un sistema de visión. sin embargo, la reproducción y las limitaciones suponían una reducción en el lenguaje de aprendizaje para los alumnos, con lo cual esa inmediate del dibujo se veía contaminada por las restricciones propias de la construcción de la imagen grabada. A lo largo de la historia la reproducción de imágenes ha estado sustentada hasta el siglo XX y el mundo digital por la silografía, calcografía, litografía y fotografía. La silografía, como les he explicado ayer, es un proceso de grabado entrelieve y de estampación plana. Este es el Boastropat, que es la primera plancha silográfica que se conoce en Europa de 1370, aunque hay silografías en Asia muy anteriores. Pero bueno, vamos a pasarlo por encima porque ya se lo he mostrado ayer. Y bueno, vamos a hacer referencia a las pocas cartillas silográficas reseñables en silografía. Aunque son muy pocas, son de una enorme calidad y de una enorme influencia porque en este caso pertenecerían a la línea noble que decía Juan Boldes. Hablaremos de la de Bodger de 1537 de nuevo, la de Amann de 1528 y la de Cusin de 1595. Y luego encontraremos ejemplos muy destacados en las cartillas antropométricas de Durero de 1528, estas especialmente reseñables, las de Eshun de 1538, Beja de 1546 y la de Lautensack de 1564. Como vemos, todas del siglo XVI que es cuando comienza a desarrollarse la calcografía. Normalmente la silografía se utilizaba para las portadas de libros, en este caso para las entradillas. En este caso, vemos que el meme del gato que es tan habitual ahora en Internet ya existía en Venecia en el siglo XVI. No hemos inventado nada. Estos son algunos de los ejemplos de la silografía de Bodger, algunos ejemplos de la antropometría de Durero. Bien, y pasaríamos al estudio de la calcografía. Bueno, esta técnica, cuyo origen exacto se desconoce, pero que está datada de finales del siglo XVI y que partió de la técnica de la decoración de armaduras, de escudos y de espadas, convivió, dado su origen, queda muy similar con el grabado a buril. Es una técnica calcográfica directa o mecánica. Y la silografía, convivió también con la silografía, que es mucho más antigua y pertenece al ámbito del grabado en relieve. La gran innovación de la calcografía del agua fuerte, y esto es de vital importancia para nuestro tema, es la libertad que permite al grabador dibujante. Esta libertad es muy alejada del lado mecánico, del lado sistema mecánico, como estamos viendo en la imagen, del trabajo a buril, proviene de la capa de barniz que hace de intermediario entre la plancha y el grabador. Es decir, yo ya no tengo que atacar directamente la plancha con una punta de buril y abrirla, abrir surcos en la plancha de una manera mecánica muy agresiva, sino que de una forma muy suave, muy delicada, yo puedo trabajar sobre el barniz y luego, al introducirlo en el ácido, me va a permitir que sea el ácido el que haga ese trabajo tan agresivo. Con lo cual, me parece muy importante reflexionar sobre la importancia en este caso de que tiene el barniz como intermediario, que es algo muy mecánico, muy procesual, entre el ejecutante y la plancha, la enorme libertad que esa capa intermedia le puede ofrecer. bueno, esta técnica en principio usualmente es una técnica de reproducción lineal y de hecho, al comienzo, y es algo que puede apreciarse notablemente en las cartillas, la manera de grabar o dibujar algo fuerte, imitaba el acabado de los buriles, y más concretamente la técnica sombreado a buril, conocida como diamante. Esta técnica es la que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, en el detalle de la parte izquierda, tal como lo ven ustedes. La técnica del diamante consistía en una superposición de tramas, de planos de tramas con unas líneas geolésicas, de tal manera que al final ese tramado tenía que aparecer en forma de rombo o de diamante. Se llamaba diamante porque cuando uno quería oscurecerlo aún más dentro de ese rombo le hacía una pequeña puntita, un pequeño punto, una especie de coma o de acento que permitía una mayor oscuridad sin cerrar la trama. Hay que tener en cuenta que si esta trama se superpone de manera inadecuada no da esta limpieza sino que produce un negro de tal manera que no se podría ver. Esa es la dificultad que luego se traslada al dibujo. Este es el agua fuerte como podéis ver en el detalle como pueden ver en el detalle perdón, el tipo de línea es completamente distinto. Es una línea que va en un único plano, va descendiendo, lleva en la misma dirección y pertenece como vemos en este caso el grabador era diestro y entonces va grabando, el trazo es perfectamente distinguible y se va superponiendo. Bueno, esto es barniz blando que lo veremos a... vamos a ver ahora, vamos a aligerar esto un poco porque ya lo hemos visto. Vamos a hacer referencia al barniz. El barniz blando es una técnica que se inventa en Francia precisamente para falsificar dibujos. no tiene una finalidad una finalidad digamos de reproducción o docente sino que directamente se utiliza para falsificar dibujos. Como pueden ver en la textura de la parte izquierda en el detalle el tipo de... aunque sigue siendo una calcografía sigue siendo un agua fuerte el tipo de trama el tipo de textura el tipo de línea es muy diferente a lo que hemos visto anteriormente en el agua fuerte y muy diferente a la textura que produce el buril. de tal manera que el estudiante tenía la capacidad tenía mayor libertad en este caso para poder desarrollar su propia libertad a la hora de aprender y de esa manera también eliminaba un alto trabajo de copia con las estampas a buril. Bueno, la técnica del agua fuerte que recoge muchas prácticas que siendo procesualmente iguales son muy diferentes en los resultados y para nuestro asunto tenemos que enseñar la gran importancia del badnil blando pero también del agua tinta estos son ejemplos de grabados de cartillas litográficas estampadas con badnil blando grabadas a badnil blando y estampadas perdón con color sanguina el badnil blando normalmente lo vamos a encontrar en las cartillas litográficas en las cartillas perdón en las cartillas de aprendizaje las vamos a encontrar estampadas en un color sanguina o sepia porque normalmente solía ser también el material con lo que el aprendiz solía dibujar de hecho el origen de la técnica es la falsificación de unos dibujos a sanguina que realizaba un pintor más o menos erótico francés del siglo XVIII que tenía una gran solicitud de dibujos de carácter erótico también bueno, el badnil blando se inventa para falsificar esos dibujos el badnil blando tiene la peculiaridad de que no se ataca directamente no se dibuja directamente sobre la plancha sino que el badnil calcográfico que es duro es decir, se queda como el badnil de esta mesa se mezcla con una pequeña porción de aceite de linaza o de grasa de cerdo de manteca para que nos entrenamos eso permite que no se seque al no secarse pues uno coloca una hoja de papel encima y con el material que quiera un lápiz un bolígrafo una punta con el dedo lo que quiera va dibujando y el badnil se va quedando pegado en la parte posterior de la hoja de papel de tal manera que cuando levantamos la hoja de papel aparte de que podemos ver el resultado que vamos a tener en el grabado hemos obtenido un dibujo mucho más directo no hay una punta no hay una estructura ni nada por el estilo sino que nos va a recuperar toda la textura del material con el que nosotros hayamos trabajado otra de las técnicas importantes son las cartillas a la guatinta a la guatinta hay muy pocas cartillas y la más reseñable es esta que alguno de los ejemplos que estamos viendo bien me estoy alargando mucho y voy a intentar acortarlo lo más posible las cartillas litográficas bien la litografía se descubre o se inventa casualmente más o menos en 1795 momento en que las técnicas calcográficas habían alcanzado como hemos podido ver un enorme grado de sofisticación la técnica es sencilla y se fundamenta en la repelencia entre la grasa y el agua sobre una piedra caliza completamente plana se dibuja con material graso normalmente un lápiz y se procesa una pequeña cantidad con de goma arábiga y ácido nítrico en este proceso las zonas que están cubiertas por el dibujo se convierten en hidrófilas es decir que admiten agua y las zonas dibujadas se transforman en zonas grasas es decir que admiten tinta esta antagonía se aprovecha para humedecer y estampar la piedra las zonas hidrófilas rechazarán la tinta y ésta solo se depositará en las zonas grasas es decir en el dibujo este proceso desarrollado industrialmente sería la base del offset para nuestro asunto la principal ventaja de esta técnica es que no es necesario interpretar el dibujo o traducirlo es decir aquí el proceso de traducción del dibujo ha desaparecido algo que ya pasaba en el badnit blando pero el badnit blando era mucho más limitado que la litografía en este sentido no hay que traducirlo a un código de grabado sino que directamente el dibujo se construye la estampa fue la imprenta de los hermanos Montrock la que introdujo y desarrolló con gran éxito esta técnica para las cartillas de dibujo y fueron tantas las cartillas producidas y tal la calidad que nos resulta imposible destacar unas sobre otras esta técnica produjo una alfabetización visual y un abaratamiento de los costes y de los tiempos sin precedentes abriendo ahora sí mediante la litografía como grandes grupos sociales acceden a la práctica del dibujo al conocimiento del dibujo y por lo tanto a una aproximación al arte directo a continuación vamos a encontrar la técnica de la fotografía aplicada a las cartillas artísticas a partir de un proceso mecánico de dibujo como la cámara oscura y unido a unos procesos materiales o soportes de grabado como el betún de judea y el papel grueso Nipse consigue en 1824 la primera fotografía a partir de 1838 tras hacer Daguerre público su invento a partir de los estudios de Nipse el gobierno francés hace público y libre el procedimiento de la daguerrotipia que se extendió muy rápidamente por toda Europa transformando pintores y escultores en fotógrafos para nuestro asunto es interesante valorar los modelos fotográficos dentro de un nivel de uso muy similar al del apunte o al del dibujo elaborado como modelo de este modo los manuales se componían a partir de las necesidades o bajo la dirección directa de artistas como de Lacroix con el repertorio de figuras desnudas que le confeccionó para sus necesidades duras dentro del marco de la enseñanza estas cartillas comenzaron siendo un apoyo a la representación de la figura y completándose con otros modelos calcográficos es decir que las cartillas fotográficas no existen como tal sino que van a estar relacionadas van a ver en ellas una mezcla de estampas calcográficas litográficas y fotográficas que van a completar todo el sistema de enseñanza sobre todo porque aún estaban eran un proceso que tenía unas limitaciones técnicas muy importantes la primera cartilla destacable es la de Calabas que es la que estamos viendo ahora de 1870 a partir de 1900 su presencia es mucho más común y podemos señalar la obra de Eichmann de 1900 Brown 1916 estas cartillas seguirán el modelo tradicional de fragmento a totalidad siendo curiosamente modelos para la obra de artistas como Mappleton o Copland o incluso Bill Viola y pronto dejan de tener relevancia como modelos docentes y se desplazan al ámbito del dibujo comercial de publicidad convirtiéndose en bancos de imágenes absolutamente fastuosos como las ediciones de Brodas y Watson de 1966 o la de Fireband System de 1976 por último nos vamos a acercar al uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza del dibujo bueno en este caso vamos a explicar poco y vamos a ver el ejemplo directamente de cómo mediante un dispositivo digital y una aplicación informática como es el Scarce Art pues podemos pasar estas prácticas y estos modelos de enseñanza del dibujo mediante el uso de unos círculos que nos va a situar la imagen y luego colocando el teléfono transportando la imagen y convirtiéndolo en una especie de mezcla entre cámara lúcida y proyector nos va a permitir poder realizar el dibujo bien en una hoja de papel o incluso hacer murales este tipo de aplicaciones actualmente tienen sobre todo perdón este tipo de aplicaciones actualmente tienen sobre todo o serán sobre todo en el ámbito de la arquitectura para la construcción bueno de apuntes de modelos de presentaciones de ese tipo vamos a ver dos ejemplos el de Scarf y el y la cámara lúcida 9.0 en este caso el modelo de cámara lúcida 9.0 es más similar a la típica cámara clara lo único que la cámara clara tenía una enorme dificultad para poder usarse dado que como ustedes saben era una pequeña lente que no proyectaba nada sino que lo que hacía era construir la imagen en el ojo del artista de tal manera que si uno papadea o algo pues de pronto la imagen desaparece y se le va y bueno en este caso ha eliminado esa dificultad técnica de la lente y permite la el mantenimiento de la imagen en distintos grados de transparencia para poder ser como vemos realizada sobre el papel a modo de calco es muy importante porque en este caso la cámara lúcida que este proceso que estamos viendo que es el origen es uno de los primeros pasos que se da en la enseñanza del dibujo pues la hemos visto hemos visto su ejemplo en los exemplos medievales o en las prácticas del primer renacimiento es decir que el sistema pedagógico de aprendizaje del dibujo ha variado muy poco en cuanto a la representación de la realidad de hecho desde el siglo XV ha variado o quizás no haya variado nunca tampoco tengo capacidad para poder decir si ha variado especialmente pero como podemos ver las prácticas siguen siendo las mismas bueno vamos a ver por último y ya con esto les libero las cartillas de dibujo en España dado que es un tema que a nosotros nos interesa más y nos pilla más cercano y además es un buen ejemplo y es muy relevante la primera referencia que encontramos en España de este sistema de enseñanza ya de un altísimo nivel la obra de José Rivera la primera de la que tenemos constancia ejecutada con fines pedagógicos hacia 1622 estaba aún bajo la influencia italiana de la obra de Fialetti que tengamos en cuenta que apenas es una década de diferencia entre la producción de Fialetti y la de Rivera y la obra docente de Rivera es una obra mayor pese a la poca atención que le presta Finalli en la catalogación que presentó en el Museo del Prado hace unos pocos años esta obra es de un altísimo interés tanto docente como gráfico como desde un punto de vista de grabado esa obra fue concebida como colección de estampas sueltas y su influencia en España fue muy prolongada ya que la encontramos reeditada en 1774 ya así como Cartilla en Madrid por Juan Bernabé Palomino de la librería de Antonio del Castillo que era donde se vendía pasaron las planchas a la calcografía nacional lugar en el que estuvieron a la venta hasta la mitad del siglo XIX su influencia se extendió directamente a otras obras similares como la de Juan Barcelon el libro de principios para aprender a dibujar sacado de las obras de José Rivera fue publicada en 1774 y pasó de la librería de Antonio del Castillo a la calcografía también donde se estuvo vendiendo igualmente hasta la mitad del siglo XIX cuando aparece la litografía en España muy cercana temporalmente a las hojas sueltas de Rivera encontramos el compendio de estampas pedagógicas de Pedro de Villafranca realizadas entre 1637 y 1638 en Madrid es muy similar a la de Rivera al modelo de menor calidad aunque muy importante y se desarrolla igual del fragmento a la totalidad y está diseñada con hojas sueltas a modo de lecciones independientes del mismo modo llega también como material docente hasta la mitad del XIX pudiéndose adquirido con hojas sueltas fascículos el cuaderno completo así como la obra de Rivera es de carácter mayor dentro de la catalogación de su obra gráfica y debemos hacer una especial mención a la catilla de Villafranca al estar al ser esta trabajo del mejor grabador que dio el siglo XVIII en España siendo nombrado grabador de Felipe IV en 1654 los fines económicos que motivaban esta cartilla quedaron satisfechos entonces con su nombramiento y fue vendida para su distribución y estampación al librero madrileño Domingo de Palacio este librero aprovechó las láminas para incluirlas como apéndice formativo en la edición de la obra sobre arquitectura de Viñola y se mantendrán estas láminas en un formato similar es una pena que aun siendo un trabajo tan relevante pues quede arrinconado siempre a apéndices o ventas de hojas que desvirtúan el sistema de docencia establecido pero como hemos visto anteriormente es parte constitutiva de este material tender a ser considerado como menor incluso por sus propios productores quienes daban más valor a los aspectos formativos que a los propios del producto y que nunca consideraron este como obra a tener en cuenta más allá de la eficacia de la educación en sus talleres o del público en general otra muestra muy alta de calidad muy importante del desarrollo de estos procesos es el principio para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura con toda parte del cuerpo siguiendo la mejor escuela de simetría tatatatatata de José García Hidalgo probablemente junto con la cartilla de Rivera la más hermosa que se ha producido en España está editada a finales del siglo XVII esta cartilla fue realizada exclusivamente con intereses formativos y así queda establecido por el uso que el propio Hidalgo hacía de ella en su taller esta cartilla es muy amplia y desarrolla de manera exhaustiva los diferentes procesos y temas de los que hemos visto hasta ahora comienza como solía ser habitual y aquí podemos apreciar muy bien el trabajo del agua fuerte ese tipo de tramado y la libertad los distintos tipos de textura los distintos tipos de trama que se pueden apreciar en la parte posterior de la figura en la representación bueno comienza con una porción de un cuerpo acaba al final con la totalidad pasando como tradicional de fragmento a la totalidad y penalizando con un amplio repertorio de modelos masculinos de todas las edades esto es una importante novedad en las cartillas dado que no era común en europa estos materiales docentes son de especial importancia si tenemos en cuenta que las academias ese modelo constituido en francia a partir de los talleres renacentistas eran principalmente escuelas de dibujo y como bien explica la pesner estas academias no sustituirán al tradicional taller del maestro hasta muy entrado del siglo XIX donde tendrían una importante relevancia raramente las academias sustituyen la enseñanza del oficio en el taller sobre todo conformaban el gusto del aprendiz las academias se le inculcaban la disciplina y el hábito de trabajo junto con las bases del lenguaje representacional por estos motivos las cartillas de modelos tuvieron un gran éxito y eran un buen negocio y así lo demuestra su uso sistemático calcar, copiar, corregir sobre ellas acabará haciéndolas desaparecer las cartillas se diseñaban desde finales del XVII todo el XVIII y el XIX como un complemento a los planes docentes de la academia en ocasiones como veremos ilustraban estos planes es importante o serán académicos los que realicen estas cartillas es importante señalar a este respecto que las academias no solo formaban artistas sino que tenían un amplio número de alumnos que enfocarían su carrera hacia el artesanado pintores de tapices papel pintado para interiores decoradores de cerámica cristal bordadores lo que entendemos por artes aplicadas debían poseer una sólida base de dibujo para desarrollar sus trabajos un ejemplo típico de este material pedagógico de un buen nivel enfocado hacia la generalidad de intereses reflejado en los planes de estudio de la academia la cartilla de principios de dibujo según los mejores originales tatatata de José López Enguídanos alumno de Salvador Maella publicada en 1797 esta sería un excelente ejemplo de cartilla concebida para su uso en una institución y producida además por un académico el orden de aprendizaje es progresivo y se fundamenta en procesos intuitivos primero el alumno marca lo más correctamente posible los contornos normalmente objetos o adornos arquitectónicos tanto internos como externos y posteriormente construye los diferentes planos de sombra a este modelo tradicional de cartilla se le añadió en 1801 un repertorio de cuerpos masculinos grabados al agua fuerte y posteriormente y de forma gradual se le fueron introduciendo estudios anatómicos junto a la cartilla de Enguídanos para la enseñanza del dibujo es muy importante también la que hizo de colección de vaciados de estatuas antiguas que posee la Real Academia de San Fernando editada en 1794 que también servía como modelo y también de Enguídanos que da constancia del buen resultado económico de estas cartillas así como del alto interés pedagógico mostrado y desarrollado por el número de ventas que se realizaban en la calcografía dentro del contexto que hemos trazado en la España de finales del siglo XVIII y principios del XIX debemos destacar la primera cartilla diseñada y grabada por una mujer que es la que estamos viendo ahora cartilla de cabezas que es un título muy descriptivo fue realizada por la primera académica de mérito de grabado en la Academia de San Fernando donde se formó Doña María del Carmen Saiz que la dio a la imprenta el 5 de agosto de 1819 con una excelente acogida a juzgar por los registros de ventas también de la calcografía bien las cartillas litográficas españolas tienen una rápida implantación la litografía en España tiene una rápida implantación por medio de José María Cardano que fue enviado a Múnich para aprender la técnica tras la guerra de la independencia en la temprana fecha de 1818 se creó en Madrid el establecimiento litográfico dependiendo dependiente del depósito hidrográfico y tenía como objeto abastecer al país de cartas mapas y estampas fue con Caldano que Goya hizo sus litografías y en 1834 se libera por el Estado español la explotación comercial de la técnica litográfica y ese mismo año José Martínez realiza la primera cartilla litográfica esta mantiene la misma estructura y será una cartilla generalista que recoge aspectos básicos del dibujo hacia otro tipo de público sobre todo alumnos de la Academia San Fernando va orientada la siguiente producción litográfica diseñada por Doroteo Bachiller siguiendo el modelo de Enguídanos y que es encargado a José María Abrial que era sobre todo un escenógrafo bien ya por último a modo de conclusión para finalizar me gustaría fijar unas pocas ideas acerca de lo que hemos visto en la charla en primer lugar dejar constancia del interés de la mayor parte de artistas por elaborar un plan docente para sus discípulos en su taller elaboración esta que pasaba por todos y cada uno de los niveles de enseñanza y formación en el oficio y como vimos este sistema docente que perduraría hasta bien entrado el siglo XIX e incluso más era una escala ascendente hasta la libertad creativa del alumno las distintas partes de esta formación imitatio, eléctio y cognitio se completaban con las exigencias del decoro y del correctio en cualquier caso y es algo que comparto personalmente se enfocaban a permitir al futuro artista representar la idea con claridad también es importante destacar la enorme honestidad con la que los diferentes artistas elaboraban estos sistemas pedagógicos en segundo lugar cada cartilla conforma un sistema escópico de representación es decir un sistema visual a continuación me gustaría que entendíamos bien la íntima relación del grabado y el dibujo que supone un campo de investigación y de desarrollo para cada una de las disciplinas es decir tanto el grabado influyó en las prácticas de dibujo como el dibujo influyó de forma muy importante en la investigación y en las técnicas de grabado y por último también señalar que la estampa acompañará al artista como punto de partida para la creación a lo largo de su carrera es decir era tan íntima la relación del artista en su formación con las estampas que estas continuarán siendo material de trabajo incluso para encargos mayores o de mayor relevancia y esta relación entre el artista y la estampa al comienzo de su carrera se verá continuamente ampliada como podemos ver en numerosos ejemplos en que un fragmento de un grabado ha servido para construir una obra mayor pero bueno este es un tema mucho más largo y es un asunto ya de otra conversación muchísimas gracias muchas gracias